Amorcito no seas celosa No te enojes por favor Amorcito no seas celosa No te enojes por favor En vano esta fiesta no más Si ella no es nada de mí En vano esta fiesta no más Si ella no es nada de mí Para ti, chica Celosa Amorcito no seas celosa No te enojes por favor Amorcito no seas celosa No te enojes por favor En vano esta fiesta no más Si ella no es nada de mí En vano esta fiesta no más Si ella no es nada de mí Celosa, celosa Celosa tú eres mi amor Celosa, celosa Celosa como una flor Celosa, celosa Celosa tú eres mi amor Celosa, celosa Celosa como una flor Celosa, celosa Celosa tú eres mi amor Celosa, celosa Celosa como una flor Celosa, celosa Celosa tú eres mi amor Celosa, celosa Celosa como una flor Todas las chicas celosas Con las palmas La chica que no hace palmas No tiene Alegría Así Amorcito no seas celosa No te enojes por favor Amorcito no seas celosa No te enojes por favor En vano esta fiesta no más Si ella no es nada de mí En vano esta fiesta no más En vano esta fiesta no más Si ella no es nada de mí Celosa, celosa Celosa tú eres mi amor Celosa, celosa Celosa como una flor Celosa, celosa Celosa tú eres mi amor Celosa, celosa Celosa como una flor Celosa, celosa Celosa, celosa Celosa tú eres mi amor Celosa, celosa Celosa como una flor Celosa, celosa Celosa tú eres mi amor Celosa, celosa Celosa como una flor Celosa, celosa Celosa, celosa Celosa, celosa Celosa, celosa Celosa, celosa El일ak Aww... Jesús... Gracias.